¡Suscríbete al canal! 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 No puedes darte el lujo de intrigarte Hermano Uy, ahí Ay, ahí El álbum, ¿sabes? Vas a bailar con el roba Claro, ¿ves? Ahí está Un clásico, ¿no? Bueno Es el alquimista de acero Muchas gracias Ah, no chuparon Uy, no Ay, ay Se evaporó Maldición Jugó con nosotros Su alquimista Su alquimista Su alquimista Su alquimista Su alquimista ¿Quién es ese sujeto? Te dije Que revisás La ambientación no me gusta Falta música, ¿no? Como de la mecha Sí, está muy Seca, ¿no? Muy gracia Deberías prestar más Aprovisión Está bien Bueno Su nombre es Isaac Maldúvar Era alquimista Estatal Y le llamaban Isaac ¿Isaac? ¿Deina? Snow Participó como militar En la guerra de exterminio De Isla Ya, luego Después de la guerra Conunció a ser alquimista Estatal Y se unió A un movimiento A su gobierno Su captura Es prioritario Quizás tengamos Esto no salió En el otro ¿En el otro? No, en el hielo En el sinjusto salió No, en el hielo no No existía O sea, de repente Sí llega No, no salió En serio ¿Estás preguntando eso? No me dejas tiempo Para investigar ¡Uy! ¡Uy! Un clásico, ¿no? Me puedes llamar papá ¿Qué? Pequeño ¿Tú eres el alquimista de acero? Pequeño Dime Ya puedes irte a casa Mira en cuanto termine Como el criado ¿Dónde quedarse, cierto? Quédense en mi casa Toma Ahí ya ¡No! ¡La boncita! ¡Dónde el fotográfico es mi hija a Nisi! Un clásico, ¿no? ¡Papá! 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 Siempre fue un gran papá ¿No? Gracias por que se llamó María ¡Qué chato! En realidad como no me dores diferentes, ¿no? La verdad que este es una bestia también para comer, ¿no? ¡Coman! ¡Gracias por esta comida! ¡Esto está delicioso! ¡Cómeme aquí! Muy bueno, ¿no, Hughes? ¿Te acuerdas? ¡Ay, no puedes comer! ¡Hasta que te quites la armadura! ¿No? Este... No sabe Lo que pasa es que Al se encuentra en el negocio del entregamiento de alquimia Así que hoy yo comeré por algo ¡Jajaja! 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 ¿Tú fuiste el piano en el que se convirtió igual, ¿sabes? Lo que Bradley nos obligó a hacer Por eso mataste a esos agentes ¿No es cierto? ¡Jajaja! Por favor, no me malinterpretes Yo no pienso de esa manera Lo extrañaba Lo extrañaba ¡Eh! Los maté ¿Por qué quería? Matarlos Eso es todo Bueno ¿Qué lastima aquí en mi vida? ¿Señor estaba en los dos de su lado? ¡No! ¡No! ¡Contra la guarda! ¡Ah, ya! ¡Oh! Por eso no lo liberó, ¿no? Sí Si le decían que estaba a su lado, lo liberó ¿Qué raro? ¿No puedes dormir? No ¡No! ¡Riga, patuflas! ¡Ah! Estás pensando en los hermanos, ¿no? La mayoría de las personas Yo veo a los alquimistas estatales, perros del ejército ¡Perros del ejército! Si, perros del ejército 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 Es lo mismo que dijo, ¿no? En el otro ánimo No, el 14 Hermano Ahí está un pelo No, no, se viene a Sargari El 15 de la señora, gracias y si es que esto termina igual que el otro, ¿no? creo que son las mismas marcas que hicieron para crear las verdades ¿la piedra? la capital, ¿no? central, pero esta mas urbanizada, ¿no? no, mas alta, ¿no? claro, ahí está y hay un muerto, ¿no? lo queman lo frio va a jugar Q, creo bueno no no otra voz ah, no igual es Che un latido de agua, ¿no? ya, 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 ya si, ya sale, ya ya sale, ya ah, no bien, bien, Iphones Daeguup eso es el mayo comercial ¡Susufufufufufufufufufufufufufufufuam Ha pasado mucho tiempo Roy Le Roy Le Roy Jenkins Agua. Y Mustang es basura con agua. ¿No? Mustang es basura con agua. Bien pensado, no te dejas el puente ahí. ¿Tiene la piedra que toca? Sí. Defente. Me preguntaba que hacías en este callejón. Así que dime. Y aquí estás. Ya, chápalo. No podrás escapar. No tengo intenciones de escapar. ¡No! ¿En serio va a ser exacto? ¿Qué sabes? ¿Viste? Era un viejo, ¿no? Era un viejo. Imposible. No puede ser. Una piedra filosófica. No. No es una piedra. Va con... Va congelar toda la ciudad. ¿Qué es lo que intenta hacer este país? ¿Qué importa? ¿Lo importante? Si no supieras, te dirías lo que trato de hacer. ¡No lo sé! Es el escondido, pues, ¿no? El plan secreto, ¿no? Que siempre hay detrás. Buena match, Alfons. Vamos. Bueno, Alfons siempre fue muy algo para la pelea. Fue mejor incluso que él. Que Edward. Cierto. Tienes una piedra filosofal, ¿verdad? ¿De qué hablas? Tendré que obligarte a decírmelo. En su momento. Si estupidez. Creo que está peleando contra el enemigo equivocado, Edward, ¿eh? Sí. Él sabe que ha corrido algo. ¿Dónde? Allá. ¿De dónde? Bueno, Mayor, matás. Lo desvió. Voy a ver. ¿Está congelando? Un círculo. Va a congelar la ciudad. ¿Quién es? Suikum. ¡Millendo! ¡Descente! Re gigas. ¡No! ¡Báculos! ¡Los báculos! ¡Sagrado! El control, ¿vale? Caliente. ¡No! No hay nada. No hay nada. No hay nada. Y ahí se va a congelar. Que está peleando contra... una armadura vacía. ¿Una armadura vacía? En el brazo, tu alma está unida a la armadura. Tu armadura. Tu armadura. Tu armadura. Y tu hermano está en un cuerpo vacío. ¿Qué hiciste hacer? Ustedes. Comitieron el tabú. Ustedes. Se osaron hacer una alquimia humana. Y por eso la pagarás. Ahí está. Lo que ocurrió. El mismo sacrificio, ¿no? El mismo sacrificio, ¿no? No. Chucha. ¿Muerte o no? No, no. Es su elemento. Claro. Pero si le valió. Gríndete. No hay más agua. No me digas ¡Au! ¡Sangre! ¡Sangre control! ¡Au! ¡Sangre control! Ok, enfermo Es por el círculo, pues Más empapado ¡No subestimen mis llamas! ¡No subestimen mis llamas! ¡Sí! ¡Sólo sea inútil en los días chulosos! ¡Porlas! ¡No! ¡Uy no! ¡El definitivo! Creo que le va a hacer la verdad Que el jabón Le va a hacer ver el cíclope ¡Ah! ¡La jet! ¡Esa es malo! ¡Sangre! No, no la va a hacer el cíclope Sabemos que no la va a hacer ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yaaah! ¡La mierda! No, ya estás... Definitivo Lo sigue teniendo acá en la... Es la misma vaga entonces Solo que diferente tramo, ¿no? Tenía piedra... Tenía piedra roja No, no, no Igual sigue siendo cagó ¡No! ¡Usted es distinto! Es un viejo, ¿no? O vieja No, pero es un... Un anciano Algo que está dormido, ¿no? Ah, muy buen trabajo, alquimista de acero Qué bueno Que pude ayudarte A mi hijo le encantará saberlo ¡Oh, sí! ¡Cachic! Estás resfriado Bueno, supe que hiciste un gran trabajo Yo solo destruí el círculo de transmutación Arturo es por culo un arqueñino Enredevo a la círculo Y de trabajo. Un tiempo al involucrar a Arturo ¿Qué te pasa? ¿Estás molesto? Aprende a aceptar los ilustriles No te he dicho que préste atención a tus mayores ¡Ay bueno! Bueno... Marquerán nunca suprimos si te pierdas tierra filosofal... Bueno... Tendremos que esperar el insomnio del ejército... El consagríamos que no... ¡Oiga-me! Señor, me intervino de inmediato... Débeme sacarte de tu aburrimiento mientras estás tan bien... Sé que la preciencia de mis músculos te han imparado... Si no seas tímido, puedes tocarlos... ¡Ahí está! ¡Ocho! ¡Lo habíamos hecho tú! ¡Ocho! ¡Ocho de bien dado! En realidad no era una... Era roja ¡Sí! Todo va bien en León ¡León! Todo comenzará muy pronto... Mismos personajes, mismas características... ¿No? Diferente... Diferente tramo... A ver... ¿Cuántos tenemos ahí? Ahí va a sobrar... Un avance... Me sí he gustado más... Ah, ya se ha dibujado... Me sí he gustado más este... El primero... El Everending... ¡Ah! ¡Fleshback! ¡Fleshback! El episodio 2... El día del principio... Lo que nos dieron en el segundo episodio... Exacto... ¿No? Que salía AL... Bueno ya... Obvio que no... ¡Parchao! ¡Ocho! Yo lo también lo doy mucho... Ha sido un buen inicio... El opening estaba bueno... Pero creo que... La música estaba genial... Pero creo que es... Un poquito... Bastante revelador... ¿No? Sí... Y aparte... Te revelan a todos los... Los homúnculos... Usó... Demasiado la piedra... Vimos ya... A dos homúnculos... Hasta Hohenheim sale... Y vimos a un... A un tío... A una... A un anciano... A un anciano... A una tía... ¿No? Un vegestorio... Que estaba ahí... Un vegestorio... Como que sintió... Como que sintió... Que siguió el poder... Así que hasta la siguiente reacción... A la siguiente reacción... A la siguiente reacción... Las redes están en la descripción... Y nos vemos en la siguiente reacción... Suscríbete al canal...